Luego de la apertura, ayer jueves, este viernes continúa en esta ciudad de San Francisco de Macorís, la jornada de inclusión social. Nosotros estamos enfocados directamente buscando a la familia, a los hogares, por ejemplo tenemos esta familia que fui y la busqué allá a la Guayagüiza, adentro para allá, porque a veces no tienen la situación económica para bajar, pero gracias a Dios tenemos los vehículos disponibles y estamos haciendo todo lo posible para que esto se haga una realidad en esas familias. Ella tiene dos niños sin declarar, ahora vamos a buscar a su esposo que está enfermo en cama porque necesitan las huellas del esposo, pero ya gracias a Dios tenemos los expedientes completos y todo. Este programa servirá de apoyo a cientos de familias de la región. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.